¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues bueno, este, el día de hoy estamos arrancando ya, este, estamos listos, medios peinados acá, porque hoy nos vamos a ir a platicar con Mina, vamos a estarla visitando, justamente vamos a estar en el lugar donde se grabó su video musical, así que vamos, acompáñenme, vamos rumbo a Richmond, California. Estamos acá, entrando al freeway, estamos aproximadamente, más o menos, como a una hora y media, ahora sí, vamos en busca de Mina, yo dijera Minita, porque es una Minita de Oro, Mina, así que vamos rumbo hasta Richmond, California, subiendo al freeway, ya vamos acá con el chofer, ¡hey, chofer! El Uber, dice el Uber, Simón, acá vamos en el Uber, porque como, pues estamos pobres y toda la cosa, pero allá, allá nos vemos Mina, no importa que vayamos en Uber. Bueno, justamente son las 9.46 de la mañana, hoy sábado 26 de septiembre, aquí vamos, en este momento, a desviarnos al 580 West, aquí en la ciudad de Oakland, vamos rumbo a Richmond, California, ya casi llegamos, ya casi llegamos, les estamos compartiendo un poco lo que es nuestra trayectoria del día de hoy, donde vamos a estar platicando con Nina Hernández, que ha, pues grabado ya un tema musical con video, una producción muy bonita, y vamos a estar justamente en el lugar donde se hicieron las grabaciones, así que vamos a ir con ella, ya estamos a solo como unos 10 minutos de camino, bueno, acá estamos en lo que es la ciudad de Oakland, California, bueno, como ustedes saben que no solo nosotros comemos, sino también hay que alimentar el carrito, acá el Uber ya cargó, así que aquí estamos ya en la ciudad de Richmond, California, ya en un ratito más. Ya estamos aquí llegando al lugar donde vamos a estar grabando con Nina, que se llama Marina Park, aquí en la ciudad de Richmond, pues vamos a estar hablando con ella de su nuevo video musical, acá vemos a la gente que está pasando en sus bicicletas, gente que anda caminando, la gente que viene a montar en sus barcos, y aquí justamente fue donde se grabó el video. ¡Gracias!